Estamos hablando de la resistencia a la insulina, ¿ya? Este es el modelo del metro de China. ¿Cuál es el problema del metro de China? Está muy lleno, ¿cierto? Está lleno, rebalzado. ¿Y cuál es la relación que tiene eso con la resistencia a la insulina y la diabetes? Muy interesante, porque imaginémonos que cada vagón es la célula. Estas personas que son la glucosa quieran entrar a la célula, que no tiene que estar acá afuera en la sangre, tiene que estar adentro de la célula para que haga su efecto, ¿cierto? Pero ¿por qué no pueden entrar? Porque se dan cuenta que adentro hay mucha gente. Es la grasa. Los guardias entonces serían la insulina. ¿Qué es lo que hace? Abre las puertas del vagón para que pueda ingresar la glucosa. Entonces, si vemos este escenario así, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando vamos al médico y nos dicen usted tiene resistencia a la insulina? ¿Qué nos dan? Nos dan metformina, ¿cierto? La metformina va y le dice a las personas que están adentro del vagón, que es la grasa, chiquillos, córrese para un lado porque quiero meter más glucosa. Y efectivamente, entra un par de glucositas más para adentro. Pero pasa el tiempo y la metformina deja de hacer acción, ¿por qué? Porque no caben más personas adentro. Si yo tenga mucha, mucha grasa dentro de la célula, por más que yo tenga guardias afuera, va a llegar un momento en que no puedo meter más glucosa dentro de la célula. Entonces, ¿qué pasa después? Viene la diabetes. ¿Por qué? Porque esta glucosa ya no puede entrar y empieza entonces a quedar en la sangre. ¿Qué hacemos entonces? Lo que hacemos es aumentar la cantidad de guardias. Entonces, ¿nos ponemos insulina? Y cuando aumento la cantidad de guardias, ¿qué hacen estos guardias? Intentan empujar de nuevo a las células que están llenas de grasa, de personas adentro, logrando entrar efectivamente una o dos más glucosa. Pero ya no hay más espacio en la célula. Entonces, analizado de este punto de vista, ¿cómo saco la grasa entonces? Entonces, cambiando el hábito nutricional. Así de sencillo. Siendo flexible metabólicamente. Significa que el formato de vida del ser humano, ¿cuál es? Comer todo el día, ¿cierto? Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche a veces. Comiendo poquito, bueno o malo. Pero todo el día comemos. Y eso es grave. Porque estamos comiendo más de lo que necesitamos. Por lo tanto, día a día, vamos generando mayor cantidad de ingreso de grasa a la célula. Y empieza entonces el fenómeno de resistencia a la insulina, que luego lleva a prediabetes, y luego llega a diabetes tipo 2. Entonces, en vez de comer durante 12 horas o 14 horas, de 8 de la mañana a 10 de la noche, ¿cierto? Que es estándar, todos lo hacemos. Eso tengo que estrecharlo. A comer ojalá en 6 horas. De las 10 a las 4 de la tarde. Y luego, ¿qué hago? Nada, no se come más. Permitiendo con ello, ¿qué pasa? Que cuando el cuerpo no recibe entonces energía de afuera, entonces dice, es momento de reparar. Es momento de limpiar. Es momento de reciclar. En cambio, el modo alimentación continuo, lo que estamos haciendo siempre es ensuciar. Aunque comas sano. En esa comida diaria que uno puede consumir, como tú dices una vez al día, uno puede poner carne, verduras, papas, lo que uno quiera, arroz, fideos. Perfecto. Idealmente con nutrición basada en plantas. Porque la nutrición basada en plantas sabemos hoy que es la mejor para la biología humana. Pero también podrías comer cualquier cosa. ¿Ya? Lo importante acá es que restrinjas en el tiempo tu nutrición. Que les vaya muy bien. Gracias, amigos. Gracias. Nosotros nos vemos muy bien. Gracias. 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 Gracias.